Muy buenas noches, comuna de Los Álamos, ¿cómo están? Uy, poca gente, pero buena, ¿cierto? ¿Cómo están? Excelente, hacemos el llamado a toda nuestra gente que se encuentra en el recinto show de Cancha Quillaitún a acercarse al escenario central porque vamos a vivir, ya estamos viviendo, estamos comenzando esta duodécima versión de nuestro Festival Nacional de la Voz Los Álamos Encanta. Un festival que nació en Pañales, nacimos como un simple comunal en donde nuestros artistas locales empezaron a darle vida a este certamen. Hoy, orgullosamente, decimos que llevamos nuestra doceava versión del Festival Nacional de la Voz Los Álamos Encanta. Tenemos a nueve participantes, nueve intérpretes que le darán vida en este escenario y dejarán todo su talento para llevarse estos lugares. Recuerden que son cuatro lugares. El curado que voy a presentar en algunos minutos más serán los encargados de definir quiénes serán los tres ganadores de cuatro. Porque recordemos que el cuarto ganador, el artista más popular, será elegido por ustedes a través de nuestras redes sociales. Este concurso que ya comenzó hace algunos días atrás y finaliza mañana. Cuando comencemos la segunda noche y final, finaliza entonces esta premiación, este concurso que estamos haciendo del artista más popular a través de nuestras redes sociales. Usted nos puede buscar en Facebook como Muni Los Álamos. Búsquenos ahí y apoye a su artista favorito. Estamos viviendo en esta jornada la duotécima versión del Festival Nacional de la Voz Los Álamos Encanta. Un festival que ha dado que hablar. Es por eso que tenemos a participantes de Chillán, de Santiago, de Lota, de Viña del Mar, de Los Álamos, de Leu, y adivine también, también tenemos a participantes de la lejana ciudad de Puerto Montt. Es por eso que tiene la categoría de Festival Nacional de la Voz Los Álamos Encanta. La noche es larga. Es por eso que rápidamente queremos presentar a nuestro curado festival, quienes tendrán la difícil tarea de definir quiénes serán los tres ganadores de este festival. Recuerden, son tres de cuatro. Ustedes serán los que elegirán el cuarto participante ganador como el artista más popular de la jornada. Recuerden, artista más popular de la jornada lo eligen ustedes y la votación que se dará mañana cuando iniciemos en la segunda noche y final de este festival. Recuerden, la votación del artista más popular finaliza mañana en nuestras redes sociales. Recuerdenlo, por favor, ya ingresen a nuestra página en Facebook y pueden votar por su artista más popular, quien lo conoceremos mañana. Al comenzar la segunda noche y final de este certamen, sabremos y se cerrarán las votaciones en nuestra página en Facebook. Dicho esto, vamos a presentar a nuestro curado festival, quienes tendrán la difícil tarea de definir quiénes serán los ganadores en esta jornada. El siguiente jurado que voy a presentar a continuación es profesor de artes musicales, titulado de la Universidad Adventista de Chile. En el ámbito vocal ha participado en diversos cursos y talleres de perfeccionamiento, dictados por la Corporación Cultural del Teatro Municipal de Santiago, Socoproch y la Universidad Adventista de Chile. Docente en el Liceo Bicentenario Técnico Profesional Alonso de Arcilla y Zúñiga de la vecina ciudad de Cañete, donde se destaca en el área artística. Director musical en agrupaciones vocales como Coro de Profesores de Cañete, Coro del Adulto Mayor, participando en festivales corales nacionales de Arica a Ancud. En la actualidad es parte de proyectos musicales como Chaquetones Negros, banda tributo a Los Prisioneros, y su actual agrupación es denominada La Sur Rigey. Saludamos y le damos la bienvenida con este tremendo aplauso a Héctor Molina Díaz. El siguiente jurado, el segundo jurado de tres que voy a presentar a continuación, es un gran compositor e intérprete de la música chilena, orgullosamente de nuestra provincia de Arauco. En sus canciones habla del campo como también de la belleza de la mujer chilena. Ganador del festival del Guaso Dolmue, ha presentado a nuestra zona en distintos escenarios, dejando en claro que un provinciano puede ser reconocido a nivel nacional, y por qué no, también a nivel internacional. Hoy forma parte del excelente jurado festival. Le agradecemos su presencia, Don Gabriel Betancur. El siguiente jurado que voy a presentar a continuación, ustedes ya la conocen, que ha pisado terreno alameño en algunas ocasiones. Cantante chileno, originario de Concepción, se hizo famoso tras su participación en el programa de televisión The Voice Chile, donde llegó a la final y cautivó al público con su voz, humildad y talento. Comenzó su carrera musical interpretando clásicos románticos en las calles de Concepción, donde su voz cautivaba personas de todas las edades. Actualmente recorre el país compartiendo escenarios con grandes artistas e intérpretes. Forma parte también de este excelente jurado festival, Jordan Matamala. Y por supuesto un festival de esta categoría tiene, sí o sí que tener, una banda festival de estas categorías, ¿cierto? Por eso que saludamos y le damos un fuerte aplauso a nuestra banda festival, Banda Adagio. Don Héctor Molina, entonces me avisan que va a ser quien va a presidir al jurado. Muchas gracias también por haber hecho esa selección rápidamente. Y en honor al tiempo, porque la noche es larga, señoras y señores, vamos a comenzar con esta competencia, con este Festival Nacional de la Voz. Los Álamos se encanta en su duotécima versión. Representando a la ciudad de Santiago con la canción de mí, enamórate. Dejamos en este escenario la gran interpretación de Johan Acuña. Buenas tardes. Para realizar mi sueño, ¿qué haré? Por dónde empezar, cómo realizaré, tu tan lejano amor, si lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza están solo tú y nadie más. Y me niego al pensar, que nunca me hacerás, de mí en mi amor a qué, mira a qué. Hoy día que de mí, tu amor es yo, voy a ser feliz y con puro amor. Y te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. Y de que de mí, tu amor es tú, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me besaré de esta soledad, de la esclavitud, de este idiante. Tú de mí, mi amor, me enamores yo, veré por fin de una vez la luz. Si desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me niego al pensar, que nunca me hacerás, de mí en mi amor a qué, mira a qué. Hoy día que de mí, tu amor es yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera, quiera Dios. Tú de mí, mi amor, me enamores yo, seré feliz y con puro amor. De mí, mi amor, me enamores yo, seré feliz y con puro amor. De mí, mi amor, me enamores yo, seré feliz y con puro amor. Con puro amor. Continuamos. También representando a Santiago con la canción Mi Soledad y Yo. Dejamos en este escenario la gran interpretación de Michelle Núñez. Núñez. Buenas tardes. 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 A veces dejamos en este escenario la interpretación de Víctor Oviedo. Buenas noches. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loco por pensar así, por dejar de partir y alejarte de mí. Pero vida se te olvida, que eres mía y tu partida solo es parte del vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo beses como a mí, pero no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Pero no lo beses, nunca lo acaricies como a mí, por tu bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Muchas gracias, buenas noches. La canción, él me mintió. Dejamos en este escenario la gran interpretación de Valentina Silva. Muy buenas noches. La canción, él me mintió. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba y nunca me amó Él dijo que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichada y quisiera morirme Mentiras como eran mentiras, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba y nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, de todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecía Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel de sus dedos Él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras como era mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecía Él me mintió, él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Muchísimas gracias, muy buenas noches Representando a la hermosa ciudad de Chillán Con la canción Él me mintió, Valentina Silva Fuerte el aplauso para la cuarta participante en este escenario Como no puede faltar, tenemos avisos clasificados, avisos económicos Sí, se extravió una tarjeta del Banco de Chile ¿Alguien se le extravió una tarjeta Banco de Chile? Si a usted se le extravió, acérquese por favor al escenario, a los organizadores Ya a nuestros funcionarios municipales, me da su nombre y le hacemos entrega de su tarjeta Banco de Chile ¿Ya? Continuamos con nuestros artistas en competencia Representando a la ciudad de Viña del Mar Con la canción Mi amor siempre serás tú Dejamos en este escenario la interpretación de Cati Fernández Muy buenas noches Hoy ya me iré Tus caminos yo no cerraré Pues adiós Pero sé Dejamos en este escenario la interpretación de Cati Fernández Que la canción mi amor siempre serás tú 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 Siempre serás tú 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 Por siempre tú Y en mis recuerdos Hasta el fin Será lo que guardé De ti Pues adiós Pues adiós Llorar Este amor Sabes lo que es para mí Sabes lo que es para mí Uuuu 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 La vida Te traté bien Y espero que realices tus sueños Y te deseo mucho Y te deseo mucho Que feliz puedas ser Y más que todo Y más que todo Encuentres El amor Mi amor Siempre serás Tú Oh, mi amor Serás Tu Oh, mi amor Serás Siempre serás Tú Oh, mi amor por siempre serás tú, por siempre solo tú, por siempre solo tú. Por siempre, tú por siempre, por siempre, solo tú. Muchas gracias. Fuerte, fuerte el aplauso para la gran interpretación de Katy Fernández con Mi Amor Siempre Serás Tú, representando a Viña del Mar. Continuamos con nuestros clasificados avisos económicos. Tenemos un vehículo mal estacionado a las afueras de este recinto show. Ya es una camioneta marca Toyota, placa patente RYJ91. No, no alcanzo a leer la otra letra. RYVJ91. Ahí sí. RYVJ91. Es una camioneta marca Toyota que está entorpeciendo la normal salida de un propietario de un terreno aquí al frente del recinto. ¿Ya? Ahí teníamos entonces este aviso. Lo vamos a dejar por acá. Por favor, ayúdeme con eso. Y continuamos con nuestra competencia. Se presentó anteriormente con Mi Amor Siempre Serás Tú, desde Viña del Mar, Katy Fernández. A continuación, representando a la ciudad del viento, Lebu, con la canción Todavía No Te Olvido. Dejamos en este escenario la gran interpretación de Bárbara Duran. Buenas noches. Buenas noches. ¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacía por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura. Y aunque duela tanto recordarte, ya está escrito en el destino, fue tan corto el amor y tan largo el olvido. Todavía no te olvido, pero ahí voy, todavía siento frío, cuando escucho tu voz. Y es que cómo arrancarte, después de besarte, y de hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor. Todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré. Todavía no te olvido, todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré. Porque cuando dije te amo yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy, todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Pero voy muy bien Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Daré Muchas gracias Qué gran interpretación nos hizo Bárbara Durán con la canción Todavía no te olvido Casi todos los artistas le cantan al amor ¿Cierto? También al desamor Representando a la ciudad de Lebu Interpretaba la canción Todavía no te olvido Bárbara Durán ¿Cómo ha estado la competencia? Buenísima ¿Cierto? Es por eso que este festival Es de carácter nacional Recuerden que tenemos un excelente jurado También Quien tendrá la difícil tarea De definir Quienes serán Los tres ganadores ¿Por qué tres? Porque son cuatro los ganadores Pero el cuarto El artista más popular Lo dirigen ustedes A través de nuestras redes sociales Recuerden darle me gusta A su artista más popular Esta competencia Que cierra Mañana Cuando comencemos En la segunda noche y final Cierra entonces La votación En nuestra página En Facebook Continuamos Con nuestros artistas En competencia Representando A la ciudad de Lota Con la canción Las cosas cambian Dejamos en este escenario La gran interpretación De Héctor Lizama En una cima Están Dos chicos Se están haciendo Un mundo Para dos Y en esta noche De inmensa calma Fuimos dos nombres Solo un alma Y ahora resulta Que no eres Feliz Graciosa niña En tus malditas alas Volarás Pero las cosas cambian La vida siempre paga Déjame tu vida Y mañana Y mañana Llévate el dolor Dice que nunca te importe Lo sé Que solo fantasías que me lo inventé Como aquellos días que yo era tu vida Cuando llegabas tan solo al pensarte Cuando eras mía tan solo al mirarte Pero lo entenderé y aprenderé a vivir si tú temas Yo no me moriré si en tus malditas alas volarás Pero las cosas cambian La vida siempre paga Déjame tu vida Y mañana llévate el dolor Yo no me moriré si en tus malditas alas volarás Pero las cosas cambian La vida siempre paga Déjame tu vida Y mañana llévate el dolor Pero no moriré si aprenderé a vivir Y si tú te vas Yo no me moriré si en tus malditas alas volarás Volarás Pero las cosas cambian La vida siempre paga Déjame tu vida Y mañana Y mañana Llévate el dolor Llévate el dolor Buenas noches Buenas noches, muchas gracias Fuerte, fuerte el aplauso para la gran interpretación de Héctor Lizama Las cosas cambian representando a la ciudad de Lota Continuamos con nuestros artistas en competencia Representando también otra hermosa ciudad de nuestro país Puerto Montt Con la canción Yo sé que tú te vas Dejamos en este escenario la gran interpretación de Joana Argel Muy buenas noches Gracias por ver el video Hoy me he despertado Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Te juro mi vida Y pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi, casi sin dormir Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste hoy será Mis mañanas si te vas hasta cuando Volverás a mis brazos no lo sé Será, será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor Que te vas, que vas Que ha llegado la hora de decirnos Adiós Yo, yo te deseo buena suerte Hasta nunca Mi gran amor Adiós, 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 amor Yo, yo te deseo buena suerte Hasta nunca Mi gran amor Adiós, 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 amor de discapacidad. Si ustedes andan con un acompañante, también pueden hacer uso de estas sillas que nuestro alcalde nos ordenó disponer para todos ustedes. Continuamos con nuestro Festival Nacional de la Voz de Los Álamos en Canta y llegamos a la parte final donde vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro último artista en competencia, representando a Los Álamos con la canción Yo Quería. Dejamos en este escenario al último artista en competencia, él es Héctor Lara. Muy buenas noches. Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo o no Hace el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Tantas amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos Con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme hacia abrazándote Yo quería para ti Y que fueras para siempre Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Y yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Tantos amores se reencuentraron Mas no lo entiendo, no lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú me ibas Yo quería, sí quería Yo sí quería Sí quería Luna Y yo quería Y yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Tantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor Muchas gracias Fuerte, fuerte el aplauso Para la gran interpretación De Héctor Lara Con la canción Yo quería Representando a Los Álamos Y de esta forma Hemos finalizado entonces La participación de estos nueve artistas En competencia Se presentó Johanna Cuña De Mi Enamórate de Santiago También se presentó Michelle Núñez Con Mi Solidad y Yo También de Santiago Se presentó en este escenario Víctor Oviedo Con No Lo Beses Representando a Los Álamos También se presentó en este escenario Valentina Silva Con la canción Él Me Mintió Representando a Chillán Katy Fernández Nos trajo a este escenario La canción Mi Amor Siempre Serás Tú Representando a Viña del Mar También estuvo junto a nosotros Bárbara Durán Con la canción Todavía No Te Olvido Representando a Lebu También estuvo junto a nosotros Desde Lota Con la canción Las Cosas Cambian Héctor Lizama Y finalizó la presentación De estos nueve artistas También tenemos a Johanna Árgel Con Yo Sé Que Tú Te Vas Desde Puerto Montt Y finalizamos con Héctor Lara Con la canción Yo Quería Representando a Los Álamos Vamos a dejar en libre acción A nuestro jurado festival Que tuvo la difícil tarea Y mañana va a continuar Con su difícil tarea ¿Cierto? Saludamos y le damos Un agradecimiento Por habernos acompañado En esta jornada A Héctor Molina Díaz Que es el presidente De este jurado Saludamos también Y agradecemos La presencia De Don Gabriel Betancur Gran compositor E intérprete De nuestra provincia De Arauco Y también Por supuesto Saludamos y agradecemos A quien forma parte De este jurado Este gran cantante E intérprete chileno Quien es Jordan Matamala Recuerden Estamos realizando A esta hora El Festival Nacional De la Voz Los Álamos Encanta Quiero que le demos Un fuerte Pero tremendo aplauso A nuestro banda festival Adagio Quien de verdad Ha dejado la hora Muy alta Como banda festival De hecho Lo están llamando Para ir a Festival De Viña del Mar Imagínense ustedes Palento Pecares Palento de nuestra provincia De Arauco Esos son Nuestra banda festival Adagio Recuerden amigos Que este festival De la Voz En los Álamos Que nos encanta Está siendo financiado Por el gobierno Por eso Te agradecemos A nuestros Consejeros Regionales Quienes aprueban Este tipo De Este tipo De iniciativas De nuestra Festival Estamos viviendo De la Voz De la Voz De los Álamos En canta Ahora si Fuerte el aplauso Para nuestra Gran banda festival Quienes se despiden Porque mañana Toca Y sigue Esta ardua labor De colocar La música Cierto A nuestros Intérpretes De Mucha parte De nuestro país Quienes le están Dando vida A este festival Nacional de la Voz Los Álamos Encanta Con este aplauso Entonces despedimos A la banda festival Banda Adagio